ok, estamos probando estoy probando que todo funcione creo que voy a tener que cerrar la puerta de arriba ok, se ve bien ok, estamos probando ok, entonces vamos a compartir esto un saludo Javi, voy a compartirlo gracias por tener la notificación por ahí vamos a compartirlo por otro lado creo que ahí está y ya tengo copiado el enlace nada más confirmar que sea el mismo sí, creo que sí es el mismo y bueno, comencemos ya la misma mecánica tal vez más de uno ya ha visto otros videos lives en los cuales voy a estar respondiendo unas ciertas preguntas de Udemy y luego voy a ver el chat de YouTube a ver si hay algo que contestar y así sucesivamente espero no demorar más de una hora en esto ok, entonces comencemos por acá saludo Javi, ya te había saludado André buenas buenas para ti también André César buenos días presente como siempre gracias por estar ahí César Javier hola, buen día es muy de madrugada muy buenos días bueno, aquí son las 8 casi las 9 saludos Jorge, buen día pues estoy bien estoy bien hoy a las 10.30 tengo que salir y haciendo un poco de publicidad nada más déjenme compartirlo acá empezando con eso hoy en la noche está esta publicación pero esta publicación es privada pero aquí lo tengo en Twitter un momento en Twitter si está público déjenme ir a mi perfil de Twitter a ver si puedo copiar el tweet hoy va a haber una actividad en la noche en la cual bueno, voy a estar en este canal en el canal en un canal de YouTube me van a hacer un par de preguntas ahí se llama The Dark Side o The Dart Side para que suene mejor el Dart entonces aquí van a hacer ciertas preguntas imagino que va a ser más orientado a Flore o más orientado a la carrera de bueno, a la trayectoria de Udemy no sé exactamente cómo van a manejar las preguntas pero aquí voy a estar a las 7pm ahora GTM-5 ok no estoy mal es la hora de Toronto entonces nada más haciendo esa pequeña publicidad ahí lo puse también ok se puede hacer en Flore esto lo pregunta Javi si puede hacer en Flore una app que te localice en segundo plano con un background en Flore sí, posiblemente que sí porque hay que hay que acordarse más que todo ahí Javi que cuando uno manda una notificación push por ejemplo eso es solo para que tengas una idea cuando tú mandas una notificación push tú tienes 30 segundos para que tu aplicación esté activa ahora ahí podrías hacer cierto tipo de geolocalización usando push sin importar qué tecnología estés usando pero ahora Flore sí también te permite poder colocar servicios que estén corriendo en segundo plano esos servicios bueno en Android no hay ninguna restricción pero en iOS sí están restringidos a que tiene que ser algo de geolocation o algo de música o son varias geolocation música son cuatro categorías de las que te permiten tener la aplicación o estar ejecutando procesos en segundo plano bastante bueno activo entonces sí sí se podría sí se podría en España qué hora es la verdad tendríamos que hacer la conversión pero habría que ver las 7 las 7 pm en Toronto y buscar la comparación ahí en España pero igual yo voy a estar posteándolo cuando falten todavía faltan más de todavía faltan más de 10 horas bueno faltan exactamente 9 horas todavía falta su rato bastante bueno empecemos con esto este es del curso bueno primero pegar esto pegar el mensaje que ya lo tengo aquí estamos en el minuto 0540 0540 ok saludos Luis esta pregunta es sobre el NGRX información acerca de los efectos y ejemplos buenos días señores instructores donde puedo conseguir más ejemplos y conceptos acerca de los efectos saludos y bueno gracias pues no tengo ningún sitio web no tengo ningún sitio web referente a eso como decirme aquí hay muchos ejemplos NGRX voy a buscarlo acá efectos examples lo mejor que se podría hacer es hacer algo parecido a esto Luis llegas en Google escribes algo así y busques ejercicios aquí vas a ver la documentación oficial sigue los ejemplos de la documentación oficial empieza a buscar otros ejemplos en YouTube por ejemplo eso es un buen lugar para tener las ideas practica eso es lo mejor que se puede hacer ahí para seguir creciendo en este en este lado no tengo ningún libro no tengo ninguna fuente que yo te diera sino con mucho gusto lo hago pero eso sería más que toda la recomendación ahí que te puedo dar o sea practica úsalos haz tus propios ejercicios asegúrate de que tus acciones disparen efectos eso es básicamente lo que sería por ese lado ok vamos a ver otro este es del curso de flores y vamos a ver es una respuesta un poquito larga bueno un comentario largo empecemos dice consultas sobre image assets hola Fernando primero que nada felicitar por el curso gracias julián pero saben que antes déjame colocar esto que se me pasó olvidando tengo que hacer la costumbre de siempre ponerlo primero 722 ok ahora sí saludo Fernando felicitarte por el curso gracias julián me alegro la verdad que es que me ayudó mucho muy recomendable quería consultarte bueno quería consultarte una duda estoy teniendo un problema al exportar imágenes en el branding hacia un proyecto quiero usarlas en el menú como si fueran íconos ok intento transformar el ícono en una imagen de la manera new tab icon new image browse pero me da el siguiente error bueno me da error intenté hacerlo de esta manera tal cosa ninguna de las dos me pudo correr por favor si me puedes ayudar te lo agradecería mucho ok hola Julián esto lo escribe Jaime lo primero si nos muestras el error eso sería una buena fuente para buscar eso es cierto pero lo que quería hacer es primero revisar mostrar la imagen en el proyecto eso es una confirmación de que puedas ver el asset ok para tener la certeza que la imagen está dentro de nuestra aplicación esto es una buena observación que hace Jaime porque pudiera ser de que no esté en en el popspec.yaml que ahí no esté el archivo y por eso puede ser que no lo puedas ver es una de las razones para asegurarse que la imagen esté importada correctamente ahí el problema revisa eso y también puede que en el popspec.yaml esté todo correcto con sus espacios necesarios ok aquí lo pone Julián ok hola Jaime la imagen está correctamente importada en el popspec.yaml es más revisé y como la imagen me lo muestra en pantalla no hay problema mi problema es que tengo un icono en el menú bueno es que tengo en el menú de iconos estos son los iconos que quiero bueno que estoy llamando con crear botones redondeados los cuales tienen tiene como parámetros un widget crear botón redondeado color icon data string ok y estos iconos quiero reemplazarlo por imágenes ok vamos a ver vamos a ver el código ok asset image ok child asset image ok bueno aquí deberías de poner el asset bueno que si lo estás colocando vamos a ver acá ok aquí está pero estás vamos a ver aquí lo está recibiendo la imagen estás haciendo el código el botón redondeado aquí deberías tener el url si está la función para crear botones redondeados porque no está el url implícito acá o sea aquí debería estar lo que está recibiendo por ejemplo si está recibiendo un asset image habría que especificar color no aquí tal vez va una coma en tu código y este asset image debería ser lo que estás colocando acá aquí no hay ningún url aquí no hay ningún url y no veo tampoco nada aquí abajo este sería un problema botones redondeados estás estás mandando el image punto asset que o sea estás mandando estás mandando el asset aquí por lo menos este es el primer error que veo así rápidamente estás mandando el asset y no estás haciendo nada con este argumento que estás recibiendo por eso te sale está subrayado no estás haciendo nada con esto entonces eso tendrías que colocarlo acá donde está donde está el otro subrayado no están o sea estás recibiendo el argumento parece que lo estás enviando bien pero no estás haciendo nada con él acá eso sería para empezar por ahí si revisa eso este asset lo recibes bien pero no estás haciendo nada en la función para tomar ese asset y colocarlo ahí ok lo voy a dejar así porque eso sería lo primero que tendrías que probar ahora y aparte bueno eso sí prueba eso primero eso debería de ser el problema ok cerramos sigamos por acá buenos días a Carlos Esteban a César genial ahí estaremos a ver qué tal va todavía no sé ni qué me van a preguntar a veces es como complicado que te agarren a quemar ropa pero bueno ahí ya tengo 12 videos de prácticas que estoy contestando preguntas a quemar ropa así que no estoy preparado para verlas simplemente las estoy hablando conforme yo revisaría las preguntas pero bueno ahí vamos Javi gracias Fernando saludos saludos Juan excelente material genial saludos desde Ecuador Stalin ¿qué te pareció el evento de EOS? imagino que te hablas del evento de Apple que sucedió ayer pues lo vi lo vi bueno solo vi reviews no vi todo el evento qué pereza pues no sé no tengo todavía no tengo muchas como opiniones el iPhone se ve bueno se ve mejor que en los leaks pero igual no es como yo esperaba más pero bueno Juan ¿no te parece un poco ¿no te parece un poco entrevarada la explicación de las clases? ¿a qué te refieres Juan? ¿no te parece un poco entrevarada la explicación de las clases? no de clases Valentín hola Fernando estoy aprendiendo mucho con tus cursos sigue así quiero saber qué opinas de NextU pues una vez yo intenté inscribirme en NextU porque me parecía interesante los programas de especialmente lo que era programación web yo quería pues siempre uno tiene que estar estudiando más y siempre tiene que estar aprendiendo porque este campo cambia mucho todos los días sale algún nuevo framework todos los días sale algo nuevo todas las tecnologías van cambiando van mejorando hace poquito hace como un par de días salió Florel 1.9 más widgets que usa usar 2.5 si no estoy mal entonces las tecnologías van mejorando van cambiando entonces uno siempre tiene que estar estudiando entonces por eso me dio curiosidad para ver eso de NextU muchas de las clases no me interesaban casi que los primeros siete meses del programa de ellos porque es un programa de un año los siete meses no me interesaban solo me interesaban los siguientes los últimos cinco meses cuatro meses los últimos cuatro meses pero no no me dejaron solo inscribirme en esos últimos me decían no tienes que meterte todo en el programa todo el programa todo el programa y no no quise eso y para qué fue un error porque después me pasaban llamando después me pasaban fregando de que me metiera que me metiera que promoción que aquí que estaba barato bla 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 entonces a fin de cuentas pues terminé amenazándolo diciéndole que borraran esto que los iban a meter una demanda bla 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 o sea hostigaban mucho después pero es su negocio vamos a ver esta florer un curso de florer voy a pegar aquí el url primero y respondamos que estamos en el minuto catorce treinta y cinco ok bueno solo para sumarizar o para resumir eso de next u no tomé nada de next u asumo que o sea asumo que son buenos asumo que no ok asumo que vale la pena no sabría decirte no tomé las clases ahí ok app en modo kiosco ok hola Fernando enhorabuena por el curso estoy muy satisfecho estoy desarrollando una aplicación para un restaurante que tendrá tablets en las mesas lo que necesito es que los usuarios no puedan manipular la tablet y solo puedan ver la aplicación he investigado todo lo que he podido en google en inglés bueno en google también en inglés pero encontré no encontré nada para bueno en modo de kiosco es posible hacerlo alguna pista de cómo encontrar ejemplos bueno lo primero que habría que hacer aquí Fernando es ver normalmente en este tipo de aplicaciones la la aplicación tiene bloqueado o bueno ya sea medio físico o inclusive si no si no estoy mal también se puede bloquear el back button físicamente decir que ese botón no funcione o asignarlo a otra cosa para que ese botón no lo haga o sea físicamente en las configuraciones del android buscar que no haga nada ese botón o deshabilitarlo de alguna manera u otros lugares lo que hacen es que ponen el dispositivo o la tableta o lo que sea en algún case que previene que toquen ese botón en todos los casos no he hecho aplicaciones de kiosco en ese modo kiosco para que las personas no puedan irse al home no puedan salir de eso pero no va a ser más que una búsqueda por ahí y probarlo de ahí solo sería que tus aplicaciones hagan peticiones a un servidor local que se encuentre en ese lugar a menos de que lo quieras hacer más en internet pero podrías hacer que las peticiones se hagan a el hostname o sea un hostname que tienes instalado físicamente y pues si no le veo mayor complicación más más que prevenir que el usuario pueda salir de tu aplicación habría que buscar algún paquete posiblemente sea como un paquete para o interceptar el botón físico eso sí sé que se puede hacer interceptar el botón físico del back para que el usuario no se salga y también habría que no sé tal vez buscarte una tableta o algún dispositivo que no tenga el botón para ver todas las aplicaciones habría que practicar por ahí porque yo no he hecho una aplicación así en modo kiosco estas son mis opiniones así a quemarropa como he estado diciendo pero por ejemplo en en el aeropuerto de Houston y varios aeropuertos de los Estados Unidos tienen ese tipo de aplicaciones en algunos tienen el iPad como bloqueada para que no puedan hacer esas restricciones por consecuencia simplemente habría que investigar ahí Fernando para ver esa parte de bloqueo ok voy a cerrar vamos a seguir por acá vamos a ver que hay más por acá Fernando que opinas de Platzi y que piensas de Platzi Andrés y César pues Platzi es otra creo que ya me lo habían preguntado Platzi es una plataforma excelente de aprendizaje también si tú te pones a pensar imagínate que necesitaras suponiendo que todos mis cursos estuvieran en Platzi y tú tienes un mes y ese mes bueno un mes de vacaciones un mes libre tú puedes con lo que vale Platzi no sé cuántos que están creo que 25 dólares el mes o por ahí está no estoy seguro del precio pero por 25 dólares podrías tomar todos los cursos que quieras lo más que puedas y darle y los estudiaste y por 25 dólares caso contrario en Udemy tendrías que pagar cada uno de los cursos de manera independiente a 10 dólares digamos o 9.99 lo mismo entonces ahí como que saldría mejor Platzi pero Platzi rápidamente se hace como se empieza como a doler la bolsa cuando ya pasas 6 meses o pasas un año por ejemplo ya un año digamos 10 meses a 25 dólares estamos hablando de 250 dólares aportados en eso que sale mucho más caro que tener un montón de cursos en Udemy entonces es relativo es relativo hay buenos cursos en Platzi todos los cursos tienen cierto estándar cierto criterio eso es bueno en Udemy no en Udemy cada profesor hace el curso como se le da como le da la regalada gana no hay tantas restricciones a la hora de subirlo entonces son dos plataformas diferentes las dos tienen metodologías o metodologías de trabajo diferentes ahí ya sería más referente a cuál de las dos te sirve más o cuál te gusta más si te sale si te sirve Platzi pues adelante ok vamos a ver una pregunta acá hay diferencia entre el curso de Ionic 2 y 4 si hay diferencias más que todo el curso de Ionic 2.3 estaba enfocado en bueno estás haciendo referencia bueno si estás haciendo referencia al curso de Ionic 2.3 este está orientado a la versión 2.3 de Ionic que siempre usa Angular 2 o superior pero la diferencia es que cuando pasó a la versión 4 de Ionic no es que desechó muchas cosas pero cambió muchos atributos cambió el sistema principal de rutas entonces eso o sea yo el curso de Ionic 2.3 le di mantenimiento bueno soporte todavía se le da soporte pero yo dejé de hacer actualizaciones de código al ver esa actualización 4 porque la versión 4 había tantos pequeños cambios que prácticamente había que hacer el curso de nuevo y hacer un curso de o sea de hacer un curso como de 25 27 horas no es sencillo había que dedicar otros tres meses entonces por eso dediqué esos tres meses a hacer un nuevo curso de Ionic con otras digamos que actualizado en esta última versión pensando en actualizaciones que me hubiera gustado que tuviera el otro curso basado en el feedback de los alumnos entonces no es que no te sirva el curso de Ionic 2.3 ok pero primero te recomiendo que hagas el 4 para que sepas cómo se programa hoy en Ionic y si quieres más ejemplos vea ese curso porque los yo traté de que los ejercicios no fueran los mismos inclusive con el objetivo de que tengas otro o sea más información especialmente para los alumnos que venían de ese otro curso y que no sintieran que este era exactamente el mismo o sea es otro curso pero enfocado en la versión en la última versión de Ionic otra pregunta de Flora era acá manejo de columnas vamos a poner esto primero ah bueno aquí hay una respuesta ok vamos a pegar esto acá 21.42 44 ok vamos a mandar eso ahí ok vamos a ver esta persona quiere hacer esto ok hola Fernando creo que no me entendiste la pregunta ok bueno si no vamos a volver a revisar pero ya medio lo solucioné porque hice lo que porque ya hice que se viera ahora tengo el problema es que la lista no hace scroll hacia abajo ni hacia arriba que será que revisemos ok container child bueno aquí hay una columna string builder y en this builder ok y ahí se construyen los ítems ok saludos vamos a ver en este tipo de 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 preguntas es complicado porque las personas hacen su código como mejor les parezca y es difícil darle soporte porque es algo como que es la primera vez que es el código mira este es mi código algo no funciona no sé si esto está embebido dentro de otro widget y que ese widget está superpuesto o cualquier otra cosa entonces hay que tener hay que tener consideración de que las preguntas sean de los temas del curso y o de los ejercicios del curso para que se le pueda dar un seguimiento porque si no muchas personas llegan y ponen acá mira esta aplicación no me funciona nadie es la aplicación de la empresa y esto no es como una consultoría pues no es una consultoría personalizada lo que me parece raro acá es que en tu ejercicio aquí estabas emulándolo en un pixel aquí estabas en un pixel xl y aquí ya no está en un pixel habría que ver si esa fue la solución o sea habría que ver si efectivamente aplicaste la solución porque no veo el save area aquí pero bueno ok si si miramos el ejercicio pareciera pareciera que todo está bien con la diferencia tal vez es de que list view builder está en este punto que se va a hacer un stream builder esto está bien todo este código está bien pero pero la columna tienes una columna con su children y la columna aquí está como de más o sea a mi parecer la columna está de más porque o sea solo tienes la columna para poner dentro de él el stream builder que solo que que lo que hace es mostrar ahí el construir la lista ok entonces yo podría probar removiendo esto porque aquí hay que probar muchas cosas esto es ensayo y error yo probaría quitando esta columna porque me parece que está de más no la estás ocupando nada solo tiene un un children o sea solo tiene un hijo entonces en teoría simplemente mueve este stream builder hacia el bueno inclusive este container no lo estás usando para nada pero si si el container lo usaras para poner ciertas separaciones está bien lo puedes dejar pero si si lo estás dejando así sin ninguna configuración el container y el columna estas dos las puedes quitar y dejar solo el stream builder eso podría funcionarte ok debería funcionarte porque es exactamente igual a los ejercicios que hemos hecho entonces prueba eso Manuel a ver si será algún problema que tiene aquí esta combinación entre el container columna y el stream builder eso debería estar así nomás ok entonces prueba eso y vamos a ver qué tal ok cerremos eso vamos a ver cuál personalmente prefieres entre esto lo pregunta Marcos entre viewangular y react pues creo que si dijera otra cosa sería como como que no me creerían pero entre esos tres frameworks y la librería de react bueno entre los dos frameworks de viewangular y la librería de react prefiero más angular pero no es porque angular sea mejor o que lo consideré mejor o o sea yo considero los los tres estos es difícil decirlo pero los dos frameworks y la librería de react ambos los tres los considero bastante buenos en lo personal he trabajado más con angular obviamente en mi trabajo bueno muchos trabajos que he realizado han sido con angular tengo más experiencia con angular que con view que con react y por eso es que me inclino más a la parte de angular por experiencia propia no es no es que considero angular superior a react o view ok estamos en la parte de angular aplicaciones en tiempo real con sockets voy a poner esto acá estamos en el minuto 26 con 40 ok tengo que demorar menos de una hora en este curso bueno en este video una hora más o menos tengo que tardar ok entonces miremos la propiedad latitude lng no está no existe en el type event me está me está pasando lo siguiente el mensaje del error en el frontend del mapa error en el mapa compone error la propiedad l bueno latitude longitud no existe en el tipo en ese componente lo demás sigue siendo el mismo error y además abajo el type screen me dice el error de la siguiente manera en el mapa component en esa línea en la línea 159 específicamente en esa dice que la propiedad no existe dice latitude does not exist on type event como course course punto latitude entonces vamos a ver vamos a ver imagino que esta es parte del código porque si vemos esta partecita de acá lo que tenemos acá tenemos el error aquí Andrés entonces mira puede ser pudiera ser que la librería porque este código debería de funcionarte a mi parecer debería ser así pareciera que está bien entonces lo que tendríamos que hacer solo déjame revisar el video bueno no estás en el video exactamente de la clase pudiera ser que la librería cambiara que estamos usando aquí de google maps entonces lo que haría yo porque esto es algo que también a mi me pasa constantemente algo que yo haría empezando con esta parte bueno solo déjeme revisar esto que que no lo leí al verificar el código veo que el error está cuando trabajamos en el método drag utilizamos el addDomListener ya que no existe esta propiedad en dicho evento por lo que la misma propiedad se utiliza en el método addListener y este método de drag lo habilito cuando ya está arriba de la aplicación entonces me muestra el error pero trabaja el problema es cuando quiero levantar la aplicación y el método no está implementado entonces no compila ¿cómo podría resolver esto? esto iba a tener la misma funcionalidad ok ok entonces si está raro o sea si según entiendo entonces aquí Andrés el error o sea si te funciona la aplicación pero cuando tientas levantar la primera vez no funciona porque no encuentra ese evento ok entonces podríamos hacer varias cosas varias cosas o sea si el código te funciona o sea si este código te está funcionando según entiendo mediante este mensaje de texto voy a suponer de que esto voy a tratar estos dos errores de manera diferente porque pudiera ser que alguien le aparezca si este código suponiendo de que la propiedad latitud no existe en el evento o sea que este código no existe entonces lo que yo haría al principio sería imprimir vamos a ver imprimir todo este objeto de course a ver que viene o sea normalmente cuando algo cambia no cambia tanto y aquí adentro debería venir el evento la función lo analizaría en la consola veo que la respuesta que en consola que eso eso imprime acordémonos que en la consola también pueden ver las funciones que vienen en ese objeto veo las funciones y buscaría la similar o alguna de algo dentro de ese objeto que me regrese la latitud y la longitud porque realmente lo único que me interesa aquí es la latitud y lo único que me interesa aquí es la longitud pero estamos usando esta librería de Google y así funciona ok ahora basado en lo que entiendo por este otro error basado en lo que entiendo con ese error déjenme abrir aquí solo para que quede claro vamos a buscar aquí TypeScript ah estoy en TypeScript entonces voy a crear aquí una función function creo que lo puedo dejar así no importa porque de todo modo lo que quiero es explicar esto no se preocupen por los errores pero esta parte de acá o sea si te está dando un error porque esta función no la logra encontrar según entiendo por este bloque de texto entonces simplemente haz esto o sea el código ahí funciona haz esto eso debería de funcionar esto lo que básicamente está diciendo es que dentro del objeto Cores yo estoy seguro de que aquí viene este objeto o sea esta propiedad y este método viene esta propiedad y viene este método ahora también podrías hacer una interfaz personalizada para que viniera lo que es la latitud por ejemplo lat lang latitud lng perdón lng y dentro de ese viene un método de latitud por ejemplo algo así o sea esto sería implementar la interfaz manualmente pero por lo menos para salir de dudas prueba con eso si no implementas la interfaz si quieres tener la ayuda aquí de TypeScript ok eso debería resolverte el problema especialmente si estás hablando de que si te funciona el código ok David García hola Fernando un abrazo saludos para ti también David un abrazo hasta donde sea que estés viviendo y donde estés viendo este video hola Fernando saludos desde Chile saludos Richard adiós Fernando otro abrazo bueno nos vemos David solo pasaste ahí pero está bien ok sigamos con esta sigamos con el curso de de algodar con con sockets ok entonces peguemos el mensaje vamos a revisar el problema 32 con 35 ok vamos a ver ok vamos a revisar solo para hacer consideración del error este es el error que estaba en los archivos de definición de TypeScript ok entonces creo que en el video yo te pedí que lo hicieras del código fuente pero inclusive con la versión específica con tu código fuente está extraño ok vamos a ver sigue igual recuerda tener algún otro modelo en el servidor de Express de TypeScript en algún otro curso hay que en el curso de de Node lo hacemos pero no si en el curso de Node lo hacemos en la última sección o en la sección bonus lo hacemos vamos a buscarlo acá primero creo que sale más fácil verlo acá el curso de Node la última sección esta esta sección bonus esta de acá la sección 17 del curso de Node hacemos el servidor muy parecido solo que obviamente no está con Sockets pero es la misma implementación del mismo habría que habría que revisarlo pero lo extraño es que el error lo estás teniendo en el archivo en el archivo de definiciones de TypeScript nosotros no tocamos ese archivo entonces lo que yo pensaría acá pero bueno esto es un problema serio porque puede ser puede ser que tú seas el primero de muchos pero estos estos errores de los archivos de definiciones de TypeScript no deberías detenerlo no deberías detenerlo exactamente con la misma versión porque ese es el objetivo la misma versión si estás usando la misma versión esta que está en la documentación no deberías de tener un error en ese archivo de definición solo asegúrate de borrar la carpeta de los módulos de Node y luego hacer el NPM install en este proyecto de esta manera te aseguras de que se haya borrado el archivo o sea se haya borrado la librería de Types que tenías de Express y porque no debería ser el mismo error este error debería irse por esa manera y si no en el peor de los casos por los momentos mientras actualizas en esta librería el archivo de definición de TypeScript úsalo como habías mencionado por acá de que si lo hacías con el método de importación normal que es con el require si no estoy mal es la misma pregunta déjame revisar aquí está por los momentos entonces trabajalo con la importación normal de esa manera y luego trabajas con la implementación del ECMAScript 6 o 7 si no estoy mal creo que este es el tipo de importación de ECMAScript 7 o 6 una de esas dos versiones pero la nueva implementación o importación de módulos de JavaScript por mientras hazlo así pero prueba eso que te digo borra los módulos de Node haz un NPM install asegúrate de que estés usando esa versión específica y le damos viaje ok pruebemos eso si no sigue con ese require ok entonces antes de continuar con esto vamos a ver si hay algo más por acá ok vamos a regresar acá dice el error es del bodyparcer vamos a ver debe hacer npm y menos de arroba bodyparcer ok entonces pero el error es que no dice nada del bodyparcer acá vamos a ver vamos a ver porque es en la parte de express vamos a buscar acá todo parecía en la parte de express pero igual es bienvenida ponerle no sé dónde está esa parte del bodyparcer pero pongámoslo por acá también una recomendación voy a poner aquí una recomendación y voy a darte crédito de José L para S recomienda bueno dice que el problema vamos a ponerlo acá que el problema pudiera ser del bodyparcer prueba esto ok y te doy crédito a ver nos daremos cuenta muy pronto sobre ese problema ok me parece extraño que sea el bodyparcer y no diga nada del bodyparcer pero ok gracias igual todos bienvenidos lo que sea que le ayude al alumno a resolver el problema bienvenido ok estamos en el curso de angular ok felicitaciones agradecimientos por la actualización del video sinceramente quise agradecerte Fernando el esfuerzo de actualizar el video en qué clase estás ok sí ok me parece genial como has explicado de una forma sencilla y progresiva el progreso de ajustar desde cero la apariencia de la página se nota bueno gracias por las palabras Jorge bueno y tengo que ponerte esto bueno a veces no todas las preguntas pareciera que no todas las preguntas a veces agradezco que manden una de estas los co-instructores para como he dicho en otros videos la mayor parte del tiempo bueno desde hace unos no sé desde hace creo que como cuatro meses desde hace cuatro meses ya mi labor para responder preguntas la he delegado a muchas otras personas actualmente somos cinco personas y cinco personas las que estamos en la labor de responder preguntas pero les he pedido a ellos a los co-instructores que que ellos se encarguen principalmente de las respuestas de las preguntas porque ahorita tengo menos tiempo entonces es más difícil para mí responder preguntas ya no puedo responder como antes 60 preguntas al día porque antes tenía me sentaba y en tres horas sacaba todo ahora ya no puedo hacer eso no tengo esas tres horas y bueno de hecho si tengo esas tres horas pero prefiero usar esas tres horas para crear material para estudiar otras cosas que puedo enseñar entonces no leo no leo tanto esto y es bueno que de vez en cuando me manden esto por lo menos me sube el estado de ánimo ok sigamos con la siguiente ok estamos en el curso de angular avanzado vamos a pegar esto acá 39 27 arreglos en memoria la clase 223 solo para estar seguro de que clase es que clase es 223 manejo de errores ok arreglos en memoria Fernando tengo un problema con los arreglos en angular tengo una interfaz con un botón para agregar un domicilio de una persona perdón al hacer clic se levanta un pop-up para completar los datos cuando lo doy a guardar se hace el push del objeto del arreglo y me lo muestra en la tabla todo eso aún en memoria ahora bien cuando le doy nuevamente agregar me vuelve a cargar los mismos datos del objeto que hice push si modifico el valor modifica el arreglo que está en la tabla donde debe estar mi problema pues esto es esto es un problema típico que se experimenta o sea eventualmente como programador en javascript te vas a dar cuenta de que creo que esto yo lo digo más de un lugar no sé exactamente donde pero lo digo más de un lugar en javascript y como tyscript es parte de javascript al final del día todos los objetos son pasados por referencia es decir si tú tienes voy a poner typescript ok si tú tienes un objeto por ejemplo constante persona persona igual a que se yo nombre Fernando voy a dejarlo así un objeto súper sencillo luego tienes constante persona 2 es igual a persona y haces cualquier modificación a persona 2 por ejemplo punto nombre igual a María esto es lo que está pasando y haces un console.log de persona espero que me saben que puedo copiar todo esto y hacerlo mejor aquí en la hacerlo acá porque lo podemos correr en tiempo real entonces tú tú haces alguna modificación acá en al objeto de persona 2 que al objeto de persona 2 y le estoy pidiendo que imprima persona en teoría debería imprimir nombre perdón Fernando como nombre pero si yo lo ejecuto sale María este undefined es porque el console.log este es el retorno del console.log entonces no se preocupen por este undefined pero si te fijas regresó María persona este es el problema que tienes acá Alejo estás manteniendo la referencia al objeto la forma más sencilla de romper la relación entre objetos en JavaScript para que esto no te pase entonces lo más sencillo sería de que a la hora de asignar el objeto o de insertarlo en algún lugar o de manejarlo es que lo hagas de esta manera miren entonces va a ver algo extraño esta es la manera más sencilla de romper la referencia que hay entre en este tipo de igualaciones puedes usar una librería clonarlo copiarlo pero por lo menos esto es lo que yo hago y de esta manera rompe la relación entre los entre los arreglos de JavaScript nota que solo hice puse las llaves o sea estoy creando un nuevo objeto este es el operador spread entonces este operador básicamente le dice toma todas las propiedades de persona y establecerlas en este nuevo objeto junto con sus propiedades o sea sus valores de las propiedades o sea las llaves y los valores colocados en el en el mismo objeto pero crea una nueva instancia entonces si no estoy mal voy a copiar todo este ejercicio recargar la página aquí nada más porque el código ese ya como son constantes no los voy a poder inicializar voy a pegar nuevamente todo el código entonces aquí deberíamos de ver Fernando ves aquí si rompí la relación entre estos dos objetos y si imprimo persona 2 debería seguir siendo María y si imprimo persona debería seguir siendo Fernando entonces eso es una de las cosas que podrías hacer ahí Alejo romper esa relación que tiene JavaScript con los objetos aunque tú sientas que lo estás pasando por valor todos 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 los objetos en JavaScript son pasados por referencia instancias de clases a veces los strings no los strings es una excepción rara porque hay muy pocas veces donde se pasan por referencia muy pocas veces pero pudiera ser que se pasen por referencia los primitivos como los booleanos los números los ¿qué otro? es que los strings a veces sí a veces no creo que eso se me fue el otro pero bueno eso es la explicación por eso te está pasando espero que eso te sirva cerremos vamos a ver por acá buen día saludos desde Ecuador hola Daniel saludos saludos Cris hasta donde sea que estés Rubén buen día Fernando ¿qué opinas sobre lo último que salió en Florer para la web? pues honestamente como eso salió hace unos pocos días no he tenido chance de revisarlo voy a ver si lo lo veo en un ratito todavía tengo voy a tener un chance libre según según lo poco que vi Rubén porque no puedo hablar mucho de algo que no sé o sea que no he revisado lo único que sí me llamó bastante la atención fue que ya no tendría un paquete externo para la web o sea que era el mismo paquete de de material o de cupertino menos que es de material nada más posiblemente después lo agreguen con el cupertino eso quería decir de que en teoría ya todos los widgets de Florer están a nuestra disposición para hacer una aplicación web eso es por lo menos lo que yo entendí con ese cambio que hicieron a menos de que hayan restricciones puede ser que hayan restricciones pero se miraba interesante solo ese pequeño cambio hace una gran diferencia a mi parecer entonces ahí voy a revisarlo a ver a ver que tal ok sigamos con el curso de Angular voy a pegar esto acá estamos en minuto 45 39 ok vamos a ver que es lo que dice clase 130 136 creando proyecto para la sección misceláneos ok esta que era lo que hacíamos sin misceláneos a ver fornasum ok ya ya me acordé fornasum loading y otras cosas ok errores en utils.js y get scroll parents ok en el proyecto compila bien inicia correctamente eso lo pregunta Roberto pero veo un error en consola you must include the utils.js file before cether ok ese error lo corrige agregando el script de utils en la carpeta de cether agregando la ruta de angular.json cuando vuelvo a correr el ng-ser me muestra un error a compilar y ahí inicia bueno inicia correcta y inicia bueno ahí inicia correctamente pero veo otro error que dice identifier get scroll parents has already declared ok bueno bien vamos a ver vamos a revisar acá primero este error es bastante claro me parece que lo resolviste bien pero lo que te dice acá es que esta librería de utils tiene que estar declarada o importada en el index.html o en tus importaciones antes que el cether y por eso te da el error entonces según comentas tú hiciste el cambio déjenme revisar acá pon el vamos a ver primero está el bootstrap este es el orden este orden está raro o sea igual a pesar de que este orden está un poquito raro porque habría que hacer las pruebas pero si no estoy mal el primero debería ser el utils vamos a ver primero déjenme revisar sí primero debería ser el utils luego el tether luego jquery y luego el bootstrap.min.js solo para que salgas de la duda lo mejor es que vayas a la página si estamos usando el bootstrap en esa sección get started y lo hagas usando esto usa estos inclusive de hecho ya no usa tether usa este popper entonces simplemente haz estas instalaciones puedes copiarlo colocar esto en tu index.html y listo eso sería básicamente todo usa estas y se acabó el asunto ok voy a copiarte este url te lo voy a pegar acá revisa estas instalaciones ok y básicamente lo que te estoy pidiendo es que las coloques en este ups que las coloques en este orden yo sé que aquí se mira mal pero cuando ya le des save las manejes en este orden primero jquery popper y luego el bootstrap ok eso sería por ahí vamos a ver si hay algo más por acá Byron saludos tutor al desarrollar una página web quisiera saber desde tu experiencia es recomendable utilizar ajax para traer los datos de una base de datos o si hay casos en los que no se debe de usar ajax bueno las peticiones ajax realmente si tu sitio web no utiliza peticiones ajax en estas alturas va a ser que los usuarios digan uy no esta este sitio web se vería como como arcaico se mira como viejo porque ya estamos bastante acostumbrados a que las aplicaciones manden información al servidor sin hacer peticiones sin hacer posteos que hagan que recargue todo el sitio web hay ciertas cosas donde si se recomiendan o por lo menos hasta donde he visto pero eso tiene que ver más que todo con los ciertos logins pero a estas alturas casi todo casi todo se puede hacer de manera segura por peticiones ajax lo mejor que se podría hacer ahí Byron es sigue los patrones de diseño de compañías grandes como Google los logins de Twitter de Facebook cosas por el estilo y es lo bueno de no estar en la vanguardia o en la punta de la espada como en esas compañías de que ellos tienen que estar siempre pendientes de posibles ataques de hackers o problemas de seguridad en sus aplicaciones porque ellos mueven mucho dinero entonces tienen equipos completos de desarrollo entonces lo mejor es ver como ellos lo hacen y seguirlos ok seguir sus lineamientos o sus buenas prácticas vamos a ver acá estamos en el curso de Node Post JSON desde Postman ok bueno les quería preguntar como manejar los errores al hacer una consulta de bueno con application JSON o como validar los datos que se envían en el JSON haciendo una petición desde Postman voy a volver a leer esto lo pregunta Heidi y saben que se me olvidó poner esto ok se me olvidó poner esta partecita de acá estamos en el 50 58 en 51 básicamente ok vamos a ver buenas esto lo pregunta Jairo quería preguntar como manejar los errores al hacer consultas pero con application JSON o como validar los datos que se envían en el JSON haciendo peticiones haciendo la petición siguiente desde Postman ok Postman bueno puedes poner ciertos procedimientos aquí en la parte de las pruebas tú puedes hacer código de JavaScript y trabajar con las respuestas y hacer procesos yo no haría validaciones en Postman y creo que estoy entendiendo mal lo que me estás preguntando a ver si no hay más información ok si ya voy a leer esto porque Postman realmente no es un programa final es una herramienta de desarrollo para que tú pruebes si funciona pruebes mandar información pruebes a ver si recibes errores asegurarte de que los envíes como un xww form url encoded o como un raw entonces básicamente es eso es para probarlo yo no haría programación sobre el Postman al menos todavía no ok aporto los errores que metiera el servidor en la primera imagen se observa que responde bien indicando que falta el campo password en el JSON enviado en el body ok ahí está el error error errores ok sí sí pero el problema es que si bien se muestra el log del error 500 el servidor se frena de la ok esto no tiene nada que ver Postman ok aquí estamos en otra cosa Postman sería como cualquier cliente que tengas o cualquier aplicación de Angular que se conecta cualquier aplicación de Vue React Flore cualquier cosa Ionic lo que sea podría ser inclusive otro servidor de Node que se quiere conectar a tu host a tu servidor entonces esto esto ya es diferente aquí pareciera ok esto es bien sencillo este error es bien raro pero con la práctica este error yo lo he visto muchas veces entonces mira lástima que no tengo todo el código fuente del lado de tu aplicación pero si miramos el error que tienes dice cannot set headers after they are sent to the client ok básicamente lo que dice ese error es que tú intentas hacer el res.response más de una vez vamos a regresar acá quisiste hacer esto de res.response.json y mandaste tu objeto que diga bueno ok voy a poner aquí algo así rápido ok falso a message o error bueno me imagino que le pusiste aquí punto status y le mandaste el error 500 o el error 403 o me lo estaba dando 500 el error cualquier cosa ok entonces estabas intentando mandar esto o sea esto mandaste mandaste la respuesta pero en el mismo código por ejemplo tenías algo como if true algo así else y tenías qué sé yo todo correcto voy a poner aquí true solo para aclarar el ejemplo eso en teoría está bien y solo estaríamos mandando una respuesta al cliente pero en el mismo bloque de código tienes otra instrucción no necesariamente tiene que ser esta pudiera ser inclusive esta ok pero eso es lo que está disparando tu error estos headers ya fueron enviados al cliente ya se mandó la respuesta al cliente y este otro código que tienes acá le está intentando mandar por el mismo canal de comunicación al usuario la respuesta pero la respuesta ya fue enviada y esto es un error grave en la parte de express no en postman entonces esto es el problema que tienes acá en algún lado de tu aplicación en algún lado de tu aplicación o lo que yo haría es buscar específicamente este servicio o sea el slash user buscar ese servicio y asegurarte de que no tengas de que ese bloque de código no haga este tipo de instrucción que no haga dos respuestas eso sería básicamente ok vamos a responder esta otra solo me queda una ya voy a ver lo de youtube estamos en minuto 55 39 y apenas me va a dar chance vamos a ver observables versus promesas estamos en el curso de angular de cero experto no angular avanzado no el cero experto es si el cero experto bueno me gustaría saber si tienes un video donde expliques los observables y las diferencias entre observables y las promesas creo que en youtube tengo uno vamos a ver observables versus promesas promesas deja de confirmar si si tengo ok solo déjeme copiar este enlace es este de acá entonces esto es parte del curso de angular avanzado de hecho entonces podrías verlo aquí te va a dar una introducción sobre lo que son los observables las promesas la diferencia entre uno y el otro por ejemplo las promesas son más simples tú ejecutas la promesa en el den tú tienes básicamente dos opciones tienes el resolve y tienes el reject quiere decir que el resolve es si se hizo correctamente y el reject si sucedió algún error y los observables ya es algo mucho más robusto vamos a ver si lo puedo me falta un pedacito aquí abajo ya cerremos esto no se ve bueno no importa y los observables también manejan código asíncrono igual que las promesas pero tienen muchas 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 más opciones de hecho estoy estoy trabajando estoy pensando en trabajar en un curso para explicar bueno para hablar sobre las extensiones reactivas o sea básicamente los observables entonces los observables tienen más cosas viene el flujo de datos asíncrono y aquí tienes muchas cosas podrías mandar un error si falla que sería muy parecido al reject podría ser que se resuelva correctamente y aquí manejas algún tipo de evento podría ser que tú le pongas operadores a ese a ese flujo de información y decir que si sucede un error que lo intente otra vez entonces la persona o sea todo eso sucedería en la promesa como aquí en este circulito o sea como que el retry sería aquí adentro todavía no se responde ni se resuelve nada y se puede volver a hacer un retry podremos suscribirnos en el caso de que esa ese observable suceda más de una vez puede suceder x cantidad de veces si así lo deseas puedes tener el operador map que es de la respuesta transformala o extraeme algo en particular o manipula conviértela de la manera que quieres o el filter estos son ciertos operadores por menos los más comunes decidí agregar ahí y el filter que es básicamente solo me interesan ciertos tipos de respuestas y no nada todo lo demás pero solo me interesa por ejemplo los que las respuestas o el código de estatus de HTTP sea 200 quiere decir que lo hizo bien pero si recibo cualquier otro tipo de estatus no me interesa no hagas nada o bueno no me notifiques de nada los observadores son mucho más elaborados por favor mira ese video ese video lo voy a poner aquí y te lo voy a colocar acá ok solo para que también lo tengas lo tengas de referencia este de acá entonces solo déjenme responder este rápido esta última pregunta que tengo por acá y veo el chat de YouTube estamos en el minuto creo que 59.15 ok segunda función gracias por las clases está en la 14 vamos a ver cuál es la 14 de torno a las funciones ok gracias gracias por las clases estoy aprendiendo mejor que otras veces que bueno me alegro David puse el sí se lo puse y me agrada tu forma de explicar que bueno me perdí en la parte final de este video me cuesta entender por qué si llamo solo a nueva función vamos a ver nueva función esta de acá nueva función ok que es igual a crear función no imprime el string segunda función sino que es necesario crear var segunda función igual a nueva función o sea establecerla y luego llamar segunda función para que imprima el string segunda función si yo sé que esto suena bastante enredado pero me gustaría entender cómo lo lee javascript ok vamos a revisar este código que tienes acá y la verdad es que esto es bien interesante y ese es el objetivo de este curso hacernos pensar cómo funciona javascript porque javascript funciona de maneras bien extrañas entonces vamos a ver tienes una función que lo que hace que es crear la persona ok recibe dos argumentos nombre y apellido retorno y objeto ok aquí nada nada al otro mundo simplemente es una función que recibe dos argumentos y esos dos argumentos son los valores para las propiedades de esa persona que estamos retornando aquí estamos creando una persona vamos a hacer esto un poquito más grande estamos regresando una persona o sea dentro de este de esta persona tendríamos este objeto con maría negra nada al otro mundo se imprime en consola ahí está ahora viene crear función esta crear función si vemos el return que hay aquí lo que está haciendo es crear una función o sea retornar una nueva función o sea eso es todo o sea crear función simplemente retorna una nueva función esta nueva función tiene que recibir un nombre como argumento ah por cierto está retornando una función anónima por eso no tiene nombre regresa a esa función que recibe un nombre imprime en consola me creó imprime el nombre y luego tenemos este otro return que es el return de esa función que aquí también sería otra otra función ok entonces la crear función realmente crea otra otra función que retorna una función que vamos a ver lo que sucede acá a la hora de usar ese código ok se crea la nueva función entonces dentro dentro de esta nueva función lo que tendríamos es este bloque de código déjenme marcarlo lo que tendríamos es este bloque de código sin el return o sea sin este return de acá y tome un screenshot bueno ok solo sería esa parte entonces a la hora de hacer segunda función segunda función lo que estamos haciendo es llamar este bloque o sea esto de acá y por eso mandamos el nombre de la persona y luego estamos queriendo llamar segunda función acuérdense que esta nueva función es el retorno de esto y la segunda función la estamos ejecutando acá para que sea este bloquecito de acá eso eso es básicamente lo que quería explicar en esta parte que tú puedes regresar funciones en javascript y esas funciones también pueden regresar otras funciones y todo puede ser procesado en el tiempo de ejecución sin ningún problema ok espero que esa explicación haya tenido un poco de sentido un poco más de sentido pero esto es algo normalmente esto no se hace tanto en javascript usualmente se regresa tal vez una función ya regresar una función dentro de otra otra función que se crea es muy raro casi nunca he usado más de o sea llegar a un segundo nivel de un retorno dinámico como lo estamos haciendo acá pero sí es importante comprender por lo menos que yo puedo regresar una nueva función con algún tipo de procesamiento interno ok espero que eso haya tenido sentido cerramos acá y vamos a ver las últimas preguntas que hay por acá llegué tarde te fallé no te preocupes David ahí está el video igual para que lo puedas ver cuando quieras profe tendré un video de partidos de diseño de arquitecturas me están recomendando que aplique Clean Architecture en el proyecto en proyectos de nodos no tengo nada de eso todavía César pero pues es un tema que están pidiendo bastante ya lo tengo anotado por ahí porque si no han pedido mucho vamos a ver que puedo hacer en un futuro y bueno sin más los dejo tengo que empezar a listarme tengo que salir como en media hora pero si pueden conéctense hoy en la noche solo para recapitular conéctense hoy en la noche voy a dejarles aquí el enlace o el hilo de Twitter que el video quedó divertido por cierto antes de terminar solo déjenme poner este mensaje compartírselos acá bueno de hecho puedo ponerles el Twitter aquí es este de acá aquí voy a estar en un canal hoy en la noche a las 7 pm gtm-5 todavía faltan como 10 horas 10 como 10 horas faltan todavía vamos a copiar este lo voy a pegar aquí en el YouTube si pueden este vínenlo no sé exactamente de qué se va a tratar puede ser Dart puede ser Flore puede ser sobre Udemy en general mi experiencia como instructor o cualquier otra cosa entonces ahí los invito a ver si pueden estar si les interesa si no va a estar grabado y ahora sí eso sería todo ahí nos vemos en la noche o nos vemos más tarde cuídense ok vamos a ver Chris vamos a ver esta es la última pregunta son para que no digan ok Chris 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 ok Chris ok una duda aquí la encontré una duda estoy haciendo un crude en Ionic muestro la lista y cuando agrego un nuevo elemento en otro page quiero que se muestre la lista actualizada pero esta lista está en otro page como sería ello ok vamos a ver en teoría en teoría Chris es recomendable de que los componentes en este caso como las páginas en Ionic tengan la menor cantidad de lógica si tú sabes que vas a ocupar esa información o sea ese listado en otra página en otra pantalla como es tu caso ahorita yo colocaría la información en un servicio no en la página entonces si tienes la información en el servicio haz tu componente o tu página Ionic hacer las modificaciones al listado agrega nuevos elementos pero realmente lo que está haciendo es agregarlo en el servicio porque en el servicio es quien tiene la información porque ahí están de manera global entonces al regresar a la pantalla la otra pantalla no está escuchando la data del componente está escuchando la data del servicio entonces de esa manera imprimes la data se debería de mostrar en tiempo real los cambios que ha tenido esa data ahora eso no es aplicable para lamentablemente no sé en qué casos funciona y a veces en qué casos no funciona debería de funcionar porque esa es la información que está de manera global entonces en el peor peor de los casos si eso que yo te acabo de decir no te funciona o sea que ambas páginas estén leyendo de manera dinámica o sea de manera activa la información del servicio debería de hacerlo debería de funcionarte pero hay casos se ha visto casos especialmente en el curso de Ionic que no les funciona esa estrategia a mí siempre me ha funcionado para gente que no entonces lo que harías es hay varias maneras de resolver ese caso pero creo que lo más sencillo es que en el servicio tengas un método para agregar los elementos a tu listado de productos en este caso entonces en lugar de que en el otro componente leas la propiedad de la clase donde está la información o sea tu arreglo en lugar de que lo rea de forma dinámica lo que haces es manejar un observable es decir creas un observable puede ser un event listener que es lo más sencillo creas un event listener cuando se agrega un elemento en tu página 2 haces el event listener haces la emisión del evento y en la otra pantalla estás escuchando con un subscribe esa emisión del event listener eso funciona eso siempre funciona bueno debería funcionarte siempre espero que eso haya tenido algo de sentido Chris ok y bueno eso sería todo por hoy pero bueno en la noche tengo otro tengo esa entrevista o a saber que será pero los veo ahí entonces cuídense mucho que tengan un excelente día cuídense y nos vemos en el próximo video chao bye bye